Para mí el domingo es un día sagrado Me voy a la tribuna Estamos aquí para charlar con Dani Bravo y con Mauro Palacio para que nos cuenten la realidad y la actualidad del club No solamente en lo deportivo sino también en el club No solamente en lo deportivo sino también en lo deportivo sino en lo deportivo sino en lo deportivo sino en lo deportivo Dallas ¡Bienvenidos a Fútbol con Estilo, papá! ¡Mima! Esto es Fútbol con Estilo Y antes de la primera nota, quiero primero agradecer al Mono Santamaría Regalo para Fútbol con Estilo, camiseta de General Paz Equipo donde él es técnico ya hace cuatro temporadas Entonces Mono, gracias por el regalo para Fútbol con Estilo Decíamos, primera nota, arrancamos Decíamos que en banco hubo una charla de Carlos Coppola Para todos los técnicos, pero también estuvo Daniel Josami Dejando un concepto importante sobre lo que tendría que ser la Liga Rosarina Y el tema de los técnicos y la inclusión con la decisión de ellos En una mesa que abarque a todos los protagonistas que componen la Liga Rosarina Que mejor que lo diga él acá en Fútbol con Estilo TV O sea, yo tengo una guía de 20 aspectos Hacer un centro de reproducción de materiales para que el club o el técnico Digamos, necesitaría que no me den por una semana 3GPS o que tengas algún material más sofisticado Que difícilmente el club pueda acceder Y que uno pueda venderlo como un aporte para los que estén dentro de ese ayuntamiento Así que con gusto, te doy disculpas por el desvío Aunque les explico como que si esto funcionase Por ejemplo, esto tiene que armar la Rosarina Nosotros en la Rosarina deberíamos tener una persona que participe de los fituris Las sanciones La programación El organigrama En Italia El director de fútbol italiano, como acá es Chiquitapia Hay una mesa chica de 6 personas Una de las 6 es la asociente técnico O sea, está acá la asociente técnico Los árboles también votan Entonces votan estas 6 personas y dicen Va a jublar como técnico Como director Como se está en general O sea, el técnico no está considerado Cuando hay un evento Le preguntan a los trapitos Si van a tener la bondad de cuidar que los coches Y opina el inversor Y le dice Bueno, basta el horario Porque tengo que sacar un chica Bueno, todos opinan Menos el técnico Bueno, también lo que está fuera del sistema Hay que sumarlo y el jugador Tienen que operar el jugador Con una Como está el centro de estudiantes En la facultad Tienen que ser el centro de jugadores Que el jugador pueda expresarse Para que no pase lo independiente Pero que no pasen muchas cosas Que no se dan Y por respecto a lo que mencionaba De la supervisión que hace la liga Sobre las escuelas Si existiese el plan nacional No queda sujeto A que el técnico se le ocurra No va a hacer un trabajo Como mencionaba Que hasta los 25 años Nadie se le triunfa No está bien Eso es un programa O sea, cuando vos estudias Otras profesiones Vos estudias abogacía Y salias Y tenias la constitución O salias De la medicina Y tenias un plan nacional de salud Pero ya más que yo Tenias la escuela Y dicen Acá está la currícula En el fútbol no Por eso no puede dar Una mezcolanza de temas Y aparece un chico A los 20 años Con muchas carencias Entonces la suerte De incluir la estructura Para que el labor De cada uno de ustedes Tenga resultado Que al respecto Un diseño En el fútbol No puede decir Lo que da el mar Con el fútbol Y yo lo que hace En la novena Con el que toca la octava Y eso Desmerece mucho Porque la gole Por ahí se compensa Con que entre los 11 Hacer un equipo Aceptable Pero ninguno en si Va a llegar En el fútbol Que el fútbol No ha llegado Porque Las carencias Que se van Legitimando Hacen que después Que digan Vos tenias Que no poder jugar más Pero como Yo estuve todo Hace 10 Y en el club Y bueno Efectivamente Les tengo que ir Porque no tengo Pieno izquierda Pero nadie me lo exigió Entonces se resulta Que hay un delito De malformación Y de frustración Que el club es cómplice Porque legítima Habilita Que el que va Por la izquierda No le pegue Por la derecha Pero después Le piden Que lo haga ¿No es el marco Elegista A donde Que prevalece Siempre es el mejor Y termina Desplazando Cualquier tiempo Que sepa Hacer alguna cosa Indiferencialmente Que corra más rápido Que pegue más fuerte Bueno La idea Es que romper con esto O sea Llega siempre una casta Digo Bueno Porque el sistema Actual Si es muy Supervivencia Supervivencia Es el más apto Pero el tema es Que cada uno Llega a donde Su condición Le permita No como ahora Que llega Como si Vuel El que es Más Este El que es Más Este Destacado Es decir Uno puede sacar 10 arqueros Brillantes Brillantes No digo que sean Los 10 Para la selección Es que cada uno Llegue A lo más Que pueda dar Como no está Esa protección Sino que justamente Ahí de arquero Echamos a nosotros La idea es que el diseño Imagínate en la escuela primaria Que porque vos No sos bueno En matemáticas Te echan de la escuela El asunto Está que cada uno Y qué hace Con el que está Más en matemáticas Una maestra particular O sea El club debería garantizar Porque ninguna excusa Para que Cuando él habla De los cuatro De tres semanas Lo que hay Hay una calidad baja Entonces Cuatro no alcanza No lo he hecho Tampoco Y si el diseño No es preciso El tipo sabe Que debe atacar Lo que tiene mal Estás viendo Fútbol con estilo Y ahora nos metemos Con dos referentes Justamente de acá De Mercadito Social Lux Como son Daniel Bravo Y Mauro Palacios La entrevista De Walter Carreras Para contarnos En esta primera parte Cómo llegaron A esta institución A Mercadito Tanto Bravo Como Palacios Estamos en el club Social Lux Precisamente En el buffet Estamos con Mauro Palacios Y con Dani Bravo Que son Referentes del club Vamos a estar Charlando un poco Con ellos Para que nos cuente No solamente Lo futbolístico Sino también Lo social Cómo están chicos Quién quiere empezar A contarme un poquito De No, no, la vuelta ¿Cómo anda? No, no, el placer es nuestro La verdad que nos hace Agradecido para esto La verdad que está en Uruguay Con gusto Cuando quiera Sabes que Nos conocemos ya Un poquito así Más que nada El placer es nuestro Bien, bienvenido Muy bien Entre los dos ¿Cuántos años Tienen en el club? Más o menos Yo tengo Más o menos Trece años Doce años Que estoy acá Doce años Yo pensé que venía por unos días Y se terminó quedando Pero justamente Estaba hablando de eso Yo les comenté De los que venían Y se iban Le gustó Le copó la onda Y se quedó Acá está Con el club Yo llegué en el 2013 Y no me pueden echar ¿Cómo fue esa llegada tuya, Mauro? Yo llegué por un amigo Como todo El club de barrio Te recomiendo Vamos con un amigo Estoy jugando acá Bueno, vamos Probamos Y la verdad que Me encontré con un grupo fantástico Y el club La verdad que te pega mucho Tiene Un idiosincrasia muy linda Así que te atrapa Y la verdad que La verdad que acá estoy No me puedo despegar Cada vez que estoy Más metido en el club Y Dani Por tu parte ¿Cómo fue la llegada A Social Lux? Está bien Como él Parte de un amigo Me hicieron Que le iban a probar Y Quedé y Todavía estoy acá No me pueden echar Como él Estamos El club Como que El club Tiene No te deja ir Y acá estamos Acá estamos Si Si por ahí tienen que Por ejemplo Como les pasó a ustedes Recomendar a alguien Para que se acerque al club Que es lo que le recomendaría Que es lo que tiene Social Lux Sobre todas las cosas Yo lo que a mí Lo que me ha sorprendido Es la parte social del club Que Acá siempre De encontrar gente Muy buena gente La verdad Y está atrapa Te va metiendo Porque vos llegas a entrenar Nosotros como jugadores Y tenés siempre Gente Que está comiendo un asado Que Que te dice Vamos a la primera ¿Cómo estamos los chicos? Y eso es una cosa Que te va marcando ¿Cómo es el El hecho De trabajar De practicar De estar con la familia? ¿Cómo se dividen Los tiempos De cada uno? Sí Acomodándose los horarios Como sea Primero la familia Y después el tiempo Para acá El trabajo Uno se acomoda Está acomodada Trabajas a la mañana Un rato con la familia Y después ya te venís Para acá Y así La rutina Todos los días Llega la rutina De semana Que es una semana El domingo Con la familia Y después ya te venís Para acá A la competencia No, la verdad Que Como siempre hablamos El sustento De la familia Es fundamental Para que uno Se pueda acomodar Acá en nuestro caso Nosotros somos papás Tenemos una nena Son chicas Una nena Una bebé Y si no tuviéramos El apoyo De la familia Nos sería muy difícil Poder venir a entrenar Hablando así Del apoyo familiar Generalmente Un club de barrio Termina siendo una familia Y acá reciben Un montón de chicos Que por ahí La contención Es importantísima ¿Cómo se trabaja En ese aspecto? No, la verdad Que es muy buena Hoy Básicamente en inferiores Tenemos una base De profes Que están Muy bien entrenados Muy bien Casi todos tienen títulos Y Contener a chicos Que por ahí Te vienen De todo aspecto De toda clase social De chicos muy humildes Y que no te vienen Por ahí Que no comen No meriendan Y es muy difícil Ya que nos tienen que Contener acá Y tratamos De que no se Salgan de camino Y La verdad Que en eso El club Muy bien Porque Incluye a todos Trata de Mantenerlos Abrazados Y contenemos acá Siempre Vos ahora Dentro del club Estás cumpliendo Una parte Importantísima Que es Como profesor También ¿Cómo es Esa experiencia? ¿Cómo fue Que terminaste Siendo profe? No, la verdad Que empecé Un día Bueno Empezó a mirar A las inferiores A venir Estar cada vez más Venía los sábados Venía domingo En la mañana Hasta que un profe Me dijo Bueno Venía en una mano Empezamos así Con que le miraba Con esto y lo otro Hasta que Tomando un poquito Va empezando Y la verdad Que Termina enganchándote Y bueno Y después Cada uno Va perfeccionándose Empecé a ir a un curso Empecé a charlar Empecé a querer estudiarlo Y La verdad Que Hoy terminé como profe Después de tres años Hoy tengo una categoría Y claro No hay nada No hay nada Subciso Ahora el turno Seguimos con el Club Banco El turno de Alberto Massari El presidente Para contar un poco La realidad De este Club Banco En la Liga Rosarina Justamente en el trabajo Que realizó Walter Carreras Juan Morales Y Sergio Muñoz Bueno Nos encontramos En el Club Banco Con el presidente Del Club Vaya la Redundancia Alberto Massari Queremos preguntarle Alberto ¿Cuál es la participación Gubernamental Que hace falta En el Club Para la formación De los chicos La capacitación De los profes Y más que nada En el Club Para las Diferentes Tractivas De la violencia De la educación Y ese tipo de cosas Bueno Nosotros Estamos trabajando También Con la Rosarina La asesor Rosarina Lo cual A través de la Rosarina Y la Muni Mandan un profesor De dirección física Gratis Para la Rua de Fútbol Los lunes En este caso Viene a banco Lunes y jueves En la Rua de Infantil Solamente En la Rua de Infantil La verdad Tenemos muy poco Apoyo De la parte Estatal Digamos Casi nada La Secretaría De Clubes Está trabajando Bastante bien Pero No llega Como tiene que llegar Realmente Necesitaríamos Más apoyo Porque Un peso Que se invierta En un club Vale por 10 Porque tenemos Papás Que son Albañiles Papás Que son Es decir Se hacen Todas las cosas Y si Sería obligatorio Render con boletas Todos los gastos Eso sería fundamental En lo que Respecta A la parte De la Violencia De la violencia De la violencia Realmente Estamos muy Desprotegidos Recién Entere que A mi reina Le volvieron a robar Y va por Quinta vez En el año Como le pasó A Argentina Como le pasó A Sol de Cuyo Realmente Estamos muy Solos Tampoco Pueden poner Un policía En cada club Pero Con la policía En la calle Se tendría Bastante Eso El pedido Fundamental Sería Más seguridad Por la zona En el horario De práctica En el horario Donde no hay Sí, sí Dentro Del club No hay problema El problema Es Como todos sabemos En la calle Es un problema social Que nos invade A todos por igual Transegunte Todo el mundo Pero Por ahí Con un poquito Más de vigilancia En la zona Se podría Podría ayudar ¿No? Para contar un poco Los proyectos A futuro Del club ¿Cómo Lo están proyectando? ¿Cómo Se vienen moviendo En ese lado? Bueno Acá en el club Estamos trabajando Bastante fuerte Con las divisiones Inferior Perdón Empezando De fútbol infantil Que era La verdad Formación De los chicos ¿No? Tenemos elementos Tenemos profes Presupuesto Escaso Pero bien administrado Así que Yo calculo Que estamos Trabajando bien Tenemos una falta De espacio Predio Que realmente Nos gustaría Tener un poco Más Tenemos Ya Nos van a Atras Atras De Valentín Gómez Hasta el final Y ahí creemos Que vamos a estar Un poco Mejor O sea Institucionalmente Estamos bien Firmes Consolidados Y bueno Trabajando Es lo fundamental Pasaron ya Cuatro fechas Del torneo Molinas Se jugará la quinta Así es que La lluvia No vuelve justamente A suspenderlo Y hablamos con El mono Santa María Técnico de General Paz Un equipo que esperábamos Que pudiera estar más arriba Él nos explica Y nos comenta El momento De General Paz En ese torneo Molinas En fútbol con estilo TV Y estamos con El mono Santa María Ya la presentación Está de más Técnico de General Paz Mono, bono Primera fecha Ayer que se jugaba En el Molinas A nivel general Del torneo primero ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Hay sorpresas? ¿Qué lecturas es De las primeras fechas jugadas? Hola Sí Sorpresa Por ahí Me parece que puede ser provincial Que arrancó bien Que venía Del ascenso Y la verdad Que nosotros lo enfrentamos Un equipo duro Bien armadito Donde nos han ganado Pero bueno Por ahí Creo que un empate Ha sido justo Pero creo que está bien parado Como sorpresa Después está todo muy parejo Yo creo que va a ser un torneo Muy equilibrado Donde nadie se va a cortar solo Y con el cordel de los partidos Se va a definir esto Seguramente Sobre el final de año Quién sale campeón Y quiénes son los que van a descender Porque está todo muy ahí Recién arranca Y vos fijate Tenemos dos puntos nosotros Y ganando un partido Te pone quinto o cuarto O sea que está todo muy parejito Hay mucha cantidad De los convertidos O todavía hay pocos Están conociendo los equipos Cómo se pueden Por ahí Leer los resultados Sí Nosotros Particularmente No convertimos ninguno En cuatro partidos Nos convertieron Pocos también Porque perdimos dos partidos Por un gol Y por lo que veo Y leo No está todo muy No hay ninguno Que se está que goleando A otro Todo partido es muy cerrado De un 2 a 0 Entre a 2 Por mínima diferencia Por ahí sí goles Pero por mínima diferencia Y bueno Y como decías vos Si bien la diferencia De puntos Entre el puntero Y el último Hoy parece que fuera mucha Todavía es muy Rápido Aseverar A algún candidato Sí Sí Hoy Está todo muy Muy cerquita Recién arranca Yo creo que por ahí Aguirre Con el potencial Que tienen ellos Más de local Y con el Raya Que un técnico de experiencia Va a sacar un poquito Ventaja También apuntándole Que no tienen federal Y hacen hincapié Todo en el Molina Por ahí como Adiubro O quizás Tiro federal Pero yo creo que Recién arranca Y nos vamos a ir acomodando Y todo Y en la segunda ronda Se va a Como equilibrar O definirse Un poco todo el panorama Ahora La forma de jugar La cantidad de expulsados Que hay La fiereza Con la que se juega ¿Se está jugando Mucho más fuerte Que el torneo pasado? ¿O es lo mismo? Y a lo mejor hoy En este momento Por ahí se destacan más Algunas jugadas friccionadas Hay mucho más expulsados También ¿Qué lectura haces de esto? Sí No Yo creo que se está jugando Un poco más fuerte Sí Nosotros tuvimos Un solo expulsado Pero Por una acción De córner De empuje Nomás Pero Sí Hay muchas patadas Por ahí no No se cuida El que juega El que juega bien Lo que gana la patada Y Cuando se reallona Lo echan a él Entonces por ahí También tiene que Un poco por ahí El tema del arbitraje Pero Hay rivales duros Canchas difíciles Donde por ahí También imponen eso Ante el rival Creyendo que quizás Con eso pueden sacar ventaja Y por ahí No es así Si se lo permiten Sí, obviamente Pero no tendría que ser permisivo Y después El fútbol en sí Por momentos Se juega bien Y por momentos Está muy friccionado Respecto a tus rivales Que han pasado Obviamente Jugando frente a General Paz ¿Qué has visto? Rivales muy ofensivos Se juega con unos alanteros ¿Cómo se está jugando Hoy en la Rosarina? ¿Qué sistema táctico Estás manejando? Yo Nosotros jugamos 4-4-2 Y los rivales Que enfrenté Han jugado muy parecido Mucho al pelotazo A la segunda jugada De los cuatro Que enfrenté Hasta ahora Por lo menos Ninguno Intentó jugar De otra manera Siempre buscan El pelotazo al 9 Y a la segunda jugada Bueno Así nos ha convertido Por ahí En primer partido Unión Americana Y Provincial Jugando todo así Por ahí El pelotazo En una cancha reducida Como justamente Como la de Provincial Y Americana Donde el pelotazo El fuerte de ellos En cancha chica Sagan ventajas Pero no he visto todavía El equipo que juegue bien No lo vi todavía Van cuatro fechas Decía General Paz Dos puntos Sin goles Convertidos Todavía le cuesta Tampoco sin triunfos ¿En qué momento está Hoy General Paz Justamente En esta parte Del Molinas? Nosotros estamos En la parte De esa Como en riego De no convertir Vos me decís No meten goles Si no metemos goles Pero tenemos Diez situaciones Por partido Once Yo me preocupo Como le digo A los jugadores O me preocuparía Mucho más Si no llegamos O sea Llegamos y erramos Erramos un penal Con Neubel Un partido No era para ganar Erramos un penal Erramos un penal Erramos el palo Pasa por arriba Con Alianza También erramos Muchos goles Bueno Pero Cuando vos jugás bien A la larga Terminás ganando Es cuando vos perdés Cuando ganás Jugando mal Vos sabés que a la larga Va a terminar perdiendo Cuando juegas mal Perdés Nosotros estamos jugando bien No estamos ganando Pero el camino es este Yo creo que los triunfos Van a caer Ahora viene Central Córdoba Central Córdoba Y después tenemos Uno de alma Para enganchar Y contra Central Córdoba En el vestuario ¿Qué se le dice a los pibes? Y nosotros Yo en realidad No Siempre tratamos Trato de De incentivarlo Al triunfo Salir a ganar Nosotros sabemos Que estamos bien Que tenemos que estar tranquilos Si sobre todo Lo que le digo siempre Mantener el cero Que es fundamental Porque vos metes un gol A lo último Y a los 90 Y lo ganás el partido Ya si te metes un gol Te cuesta mucho más Pero no Hay que estar tranquilo Entra a meter Jugar Una final más Hasta que se nos abra el arco Y después Una vez que se nos abra el arco La tranquilidad Ya de ellos mismos La van a lograr Y estamos en el arco El lugar indicado Y elegido por el Loco Muslera Ya habíamos arrancado La primera parte Del programa número uno Con Diego Muslera Ahora Terminamos Esta entrevista Cerrándolo justamente De la mejor manera Con una anécdota Que vivió El Loco en Italia Y te la cuenta De esta forma Y la anécdota más Que tiene más condimento Es la que pasó en Italia Jugamos Habíamos muchos argentinos Teníamos como 10 argentinos 11 argentinos En ese equipo Jugamos el clásico Y siempre Como los argentinos Arrancábamos Enseguida A las piñas Nos provocaban En todos lados Entonces El clásico La cancha estaba El estadio estaba lleno Y termina el primer tiempo No había pasado nada raro Cero a cero Y se salta un hincha Y cuando viene a provocar Claro Estaba yo ahí De frente Le quiso que un compañero mío Fui y le pegué Lo agarré a trompado Y lo dejé tirado en el piso Y seguimos caminando Y vamos al vestuario Y en el vestuario Se metió seguridad Todo Pero después entramos al vestuario Y en el vestuario Entra el árbitro Me saca la roja Bueno No pude salir a jugar Al segundo tiempo Aparte La primera vez que me pasa Que un árbitro Entra al vestuario Y me saca una fiesta roja Bueno Pongo una campera Estaba medio nevando Estaba bien nevado Y ahí estaba medio así Caía allá Está cayendo en nieve de nuevo Un frío barro así Bueno Entonces fuimos Al Al Me pongo atrás del arco A ver el segundo tiempo Y Bueno Termina el partido Termina cero a cero Volvemos al Al vestuario Y Nos estábamos bañando Y se había enterado El técnico Que El que le pegué Habían metido a propósito A un jugador de ellos Que había quedado afuera Entonces Lo metieron a propósito Para provocarlo Y que reaccionemos Y nos echen jugadores Entonces Afuera del vestuario Está el playón Que estaban los hinchas Los familiares El El amo Éramos visitantes Nosotros Y tenemos un técnico nuestro Que siempre nos decía Que nos calmemos Que no hagamos líos Era un abogado Muy prestigioso Ahí en Italia Y vemos que discute Por esta situación Que nos metieron Un jugador a propósito Y vemos que el técnico nuestro Por la ventanita Veo que le meten a piña Y se meten todos A pegar al técnico nuestro Y le digo Le pegan al míster Salgamos a defender Le salimos a defender El técnico Y nos agarramos a piña Con todo Y cuando me quiero dar cuenta Le estamos pegando a todo Pero estaban todos Mis compañeros desnudos Salían todos desnudos A pelear Fue una cosa inédita Ha habido fotos En el diario de allá Con los pibes peleando en bola Parado arriba de los autos Peleando por todo lado Y le pegamos todo Desnudo Sin nada Mojado Impresionante Fue la verdad Que se me quedó Grabado E inolvidable Y así llegamos Al final del segundo Programa de Fútbol con Estilo TV Como siempre Los esperamos Miércoles 19 a 30 horas En televisión regional Para que puedas tener Media hora De todo el fútbol Rosarino y de Ascenso Hoy Agradecemos a la gente Social Lux Que nos ha prestado Las instalaciones Para poder grabar Para filmar Para que te llegue a vos Todo el programa De este Fútbol con Estilo TV Quien te habló Javier Sosa Te despide Hasta la semana que viene Hoy Haciendo las cámaras Walter Carreras También haciendo Como siempre El aguante Esto es Fútbol con Estilo Amigos Es amateur Es semiprofesional Los espero El miércoles que viene Chau Chau Chau